La cuaresma es un tiempo intenso y propicio para practicar el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿Quién es mi prójimo? Contestó, narrando la parábola que conocemos como el buen samaritano, donde un hombre yacía en el camino a quien habían asaltado y herido, y una persona considerada lejana e incluso enemiga, se hace su prójimo, es decir, se alguien hace cercano, que cura sus heridas, le da acogida y hospitalidad. Posteriormente en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla del amor al prójimo, lo expresa a través de las obras de misericordia, que es importante que siempre y especialmente en este tiempo de cuaresma, recordemos, son siete obras corporales y siete espirituales. Las corporales son, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Y las siete espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por los vivos y difuntos. La tarde del Jueves Santo, antes de su pasión, Jesús expresó el amor supremo que iba a realizar en la cruz con el gesto de lavar los pies a sus discípulos. Por eso para nosotros, los cristianos, resuenan en nuestros corazones las palabras del Señor. Amense los unos a los otros, como yo los he amado. Hay una antífona en la iglesia que se escucha especialmente en la liturgia del Jueves Santo en el lavatorio de los pies, que nos lo recuerda. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Amén.